Un saludo a toda la gente de Olímpica Aquí está el profesor Ugarte y sus estudiantes Profe, 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 Profe Bueno ya carajo, bueno ya cállese Voy a mostrarle la inteligencia, estos muchachos son grandes estudiantes A ver, Luchito Dígame ¿En qué batalla murió Napoleón? Murió en la última, de ahí no volvió a pelear más, Profe ¿Quién es cero? A ver, Javiercito Dígame una cosa, Javiercito ¿Dónde se firmó el acta de independencia de Colombia? En la parte de abajo de la hoja, Profe Váyase ahí carajo, sin vergüenza A ver, carita de perrito Diga, Profe ¿En qué parte del globo terráqueo se encuentra América? Bueno, profesor Ugarte, América se encuentra en la B Váyase para allá Marihuaneros, carajo A ver, Lópezito Raíz cuadrada de 36 Profesor, 40, pero si le echan agua, 60 Váyase para allá, carajo No saben un carajo Y aquí tengo a este mejor estudiante Hola, profesito ¿Cuánto es uno? Más uno, mi amor Dos Tiene diez Todos los profesores Venga pa' acá muchachos Venga pa' acá muchachos Saludos a todos los profesores Saludos a todos Cualquier Amigos 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 Amigos